... Continuamos con otra llamada telefónica, del otro lado de la línea está el Pollo Sobrero que viene enfrentando una maniobra, un intento de fraude que viene denunciando por diferentes medios y vamos a hablar un poquito de esto. Buenas tardes Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan compañeros? Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor. Una de las características que viene planteando la situación ahora en relación al cierre con el Fondo Monetario Internacional la nueva conjuntura política, la nueva conjuntura social, se da enmarcada en un alineamiento de toda la burocracia sindical alrededor de un proyecto de persecución y de alineamiento, bueno, alrededor va la redundancia, de un proyecto de ajuste al conjunto de la clase obrera. Y en este sentido las elecciones son una parte muy importante para poder implementar el control y el desvío de las luchas o la persecución a los sectores activistas que intentan enfrentar los diferentes ajustes y los procesos electorales van teniendo esa importancia de acá en más. ¿Cómo lo ves vos? Y en este sentido, ¿cómo se plantea las actuales elecciones que se vienen ahí en la Unión Ferroviaria? No, primero para tener claridad, ¿qué es lo que se discute acá? ¿Cuál es la maniobra? Claro, lo primero que hay que decir es que por primera vez después de mucho tiempo logramos la oposición no ir a presentar listas a la gente de la lista verde, a la gente de Pedraza, en todos los ferrocarriles de acá de Buenos Aires. El único ferrocarril no se pudo presentarse en Urquiza, pero después todas las líneas ferroviarias, todas están con listas de oposición. Es un logro que han intentado a través de la presión hacia las mujeres, principalmente, amenazándolas que ahora que hacen el trabajo, inclusive se llegó a ver agresiones hasta de tipo físico hacia las compañeras. Es decir, el gran logro que nosotros tuvimos fue la presentación de listas. No es un hecho menor, porque en la Unión Ferroviaria vos para presentar una lista es más difícil presentarse, es más fácil presentarse para candidato a presidente de un país que para candidato a secretario general de la Unión Ferroviaria por todos los requisitos que te ponen. Por ejemplo, ahora vamos a elección sin padrones. Uno se pregunta cómo, elección sin padrones. Sí, elección sin padrones y eso lo avala el estatuto proscriptivo que tenemos. Eso se dice, mira, las elecciones, el padrón por mesas te lo doy cuando se abre la votación. Y me parece que es un poco ya exagerado, ¿no? Porque podrían disimular un poco. Nosotros, ¿por qué estamos planteando que hay fraude? Sencillo. La verde acá en el saneamiento tiene una crisis muy profunda que llega a que se rompa en dos la lista de la vieja burocracia de Pedraza. Sí. Y el segundo de la lista en que venía armando el fraude, se quedó afuera. Entonces el niño le contó, mira, el fraude va a ser así, así, así de aquí. Y nos contó lo de Mónica. Se iban a intentar proscribirla, si fue lo que pasó. Todo lo que nos vinieron planteando vino sucediendo y empezó a empezar. Bueno, estoy discutiendo. Estuvimos bien, muchachos. El fraude viene por acá. Hay una, hay un proceso, un saliento, de mucho odio hacia la burocracia. Mucho odio. A ver, ellos no se pueden dar el lujo de tener una seccional como la nuestra en un proceso político como el ingeniero. A nosotros, el año pasado, cobrillamos la pelea desde la seccional nuestra, la pelea contra la rebaja salarial que nos impusieron. Hoy somos la línea que marca el camino de la oposición. Ajá. Entonces, ellos no se pueden dar el lujo de tenernos a nosotros y mucho más con el grado de exposición que tenemos políticos nosotros. Donde tenemos una diputada nacional que es la de la de la empresa, tenemos compañeros que han logrado puestos legislativos en estas elecciones. No pueden tener eso académico. Entonces, el objetivo de ello es ver cómo nos arrebatan la seccional. ¿Cómo? Con fraude. Porque por el 100 en Indra es posible porque la diferencia es muy grande. ¿En qué consiste el fraude? Y en un acuerdo con la Patermón donde la tercera parte de los trabajadores estamos de vacaciones, porque vivieron todas las vacaciones por el tema del COVID, y casualmente el 90% de los que están de vacaciones son todos los compañeros nuestros. Que bueno, no hay problema porque la mayoría van a venir a estar... Que hubo un relevamiento de parte de la burocracia de quiénes eran los sectores que apoyaban a la Bordeaux para de esa manera buscarle... Eso, como nos confirmaron y hicieron la declaración pública... Esto es una declaración pública la que hizo la persona esta que rompe con la barra. En realidad es el chavo de la barra. Es más, me hace una declaración pública a través de un audio, a mí me lo manda, y dice, mira, va a ser así, 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 así. Por ejemplo, los padrones los teníamos hace cuatro meses. Y entonces yo fui el que ayudó a marcar quién era Bordeaux y quién era Bordeaux, entonces los Bordeaux, un sector se te va de vacaciones, el otro sector los vamos a mandar a votar lejos, y los Bordeaux los manda a votar en Castelar, que es un local partidario. Porque es en la otra parte del fraude. Hacen la elección adentro de un local partidario. Es decir, no, 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 es imposible discutir dentro de este marco. No hay discusión, mañana tenemos asamblea a las 10 de la mañana, el consejo es que los hombres vienen a pasar ahora. Hay discusión, sí, nos conviene parar ahora, nos conviene empezar las elecciones para ver bien claramente hasta dónde llega el fraude, porque nosotros podemos bancar un fraude de 300, 400 personas, lo podemos bancar, pero ya si son más de 400 personas ya es más complicado. Pero hasta 300, 400 personas podemos bancar que aparezca gente fantasma. ¿A qué te referís con bancar? Sí, bancar con los votos, sí. O sea que pueden revertir, no tienen miedo, 300, 400 personas, ustedes... 300, 300 seguro. Sí, sí. Pero ya más 400, porque cuál es el otro problema que tenemos. ¿Y no pensás que se puede arriesgar justamente teniendo en cuenta el deseo de sacarse de encima a la Bordeaux, de superar ese número? Nosotros tenemos que garantizar que haya elecciones. Y si vemos que el fraude es un escandaloso, el mismo día de las elecciones vamos al paro. Ajá. Paramos a Rocarrín. Porque tenemos la fuerza para hacerlo, y vamos a contar con el respaldo de los compañeros. Por eso yo a la empresa ya le dije. Porque el presidente de la empresa se sacó fotos por la camiseta de la lista verde. Ah, sí, eso es ilegal. De entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Acá, compañero, acá en el municipio, creo que no es ilegal. Para la burocracia, nada es ilegal. Para la burocracia es actos de campaña. Pero nos ayuda a definir quién está de qué lado. Porque es muy sencillo. Ahora, ayer me hacía... Ayer me estaba hablando con un gerente de la empresa. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? ¿Por qué no vas a parar los penales? Ustedes son parte. Claro. Ustedes son socios. Es más, ustedes le dieron ingresos a la lista verde para que pudiera tener un grupo de gente. Ustedes le dieron los ascensos a la lista verde desconociendo a los delegados. Ustedes, mientras que tuvo la pandemia, que nosotros no parábamos porque habíamos tomado una decisión política de acompañar el proceso de la vacunación y el proceso de la cuarentena, nosotros estuvimos con la mitad de personal acá laburando, porque 1.500 compañeros estaban en su casa porque estábamos en burbuja. Entonces los tipos cuando vieron que nosotros teníamos la decisión política de no parar porque en realidad estábamos cagando la vida al enfermero, al médico, etc. Bueno, cuando ellos vieron que eso era así, ellos abusaron. Pero ahora se acabó. Ahora ya los compañeros están acá. Están todos acá. Entonces ahora van a entender que van a ver, ahora van a conocer lo que es el examinio. Porque vos ellos lo podés ir a hacer en cualquier otro ferrocarril, pero acá en el examinio esto no se puede gastar. Y le vamos a sacudir de una forma tal, que como yo no sé si, porque toda pelea se gana o se pierde en el campo de batalla. Yo estoy convencido del triunfo de la pelea. Pero aunque perdamos, yo te puedo asegurar que lo que hagan en el examinio, no va a pasar un fraude. No va a pasar. Y si pasa, va a pasar con sangre. Porque no vamos a permitir que arrebaten una seccional que hace 20 años, que es una conquista del movimiento obrero, una conquista que ha estado en todas las peleas. Más esa es la diferencia que pueden tener compañeros con nosotros. Siempre estuvimos en frente de todas las peleas. Siempre. Fuimos el único ferrocarril, el único ferrocarril que no tuvo ni despidos ni retiros involuntarios en la época del Macri. Hubo 5.000 compañeros menos con el Macri. En el momento hubo una sola compañera que se llamaba Chichén Herrera que ya la reincorporaron. Entonces, eso es una conquista del movimiento obrero. Pero no vamos a dar nada. Claro, claro, obviamente. Sí, estamos hablando con Rubén Pollo Sobrero, Secretario General de la Unión Ferrogeria de Sarmiento. Y yo te planteaba que el accionar fraudulento de la burocracia de la verde por ahí tenía que ver más que nada con los proyectos que tiene el gobierno y los grupos de poder económico a nivel nacional, donde de alguna manera vienen desarrollando acciones como lo que están haciendo hoy en Sarmiento en diferentes lugares, ¿no? Cuartando la libertad democrática, pero con una persecución muy feroz al activismo que se enfrenta y que se organiza frente a las posibilidades de ajuste en los diferentes sectores de trabajo, ¿no? Exactamente, y por lo cual vuelvo a plantear. El problema que tienen acá es cuál es, que nosotros nos hemos enfrentado a todo el mundo. Nosotros ya estamos acostumbrados a esto. Y acá, a diferencia de compañeros que no tienen la posibilidad de tener un gran, una organización que tiene 20 años. Nosotros tenemos 20 años frente al sindicato. 20, a ver, perdóname, 20, sí, 20 años. Acá hubo camadas de compañeros nuevos y viejos, porque en esta nueva ejecutiva hay toda una renovación de compañeros muy grande, casi el 70%, pero acá todo el mundo ha tenido que enfrentarse a todos los gobiernos. Entonces, nosotros tenemos una posibilidad que capaz un compañero que tiene una fábrica no la tiene, porque lo dejan y el sindicato está en contra. Nosotros tenemos una posibilidad muy grande que cuando una fábrica techo no se entera a nadie. Acá paraste a rodar de 5 minutos y se hace un kilómetro en el país terrible. Entonces, todas esas cosas que tenemos a favor, las vamos a aprovechar. Las vamos a aprovechar porque nosotros se viene un momento de ajuste en el país. El acuerdo que está planteando Guzmán ahora en el Congreso de la Nación, es una mentira. Acá se viene ajuste hacia los laburantes, ajuste sobre los cuidados, y eso es lo que salimos recta. Ya cuando salimos con el macrismo, que fue la batalla de las piedras, como me hizo Patricia Burmich, que fue la batalla de las piedras, yo creo que fueron algunas más, pero no la voy a contradecir. Nosotros estuvimos en la calle y yo no he visto ni a la CGT, ni a la vieja burocracia, ni a la vieja burocracia, mucho menos que menos. Entonces, eso es lo que quieren cortar. Y eso es lo que no vamos a permitir. Y ahora, pasada eventualmente las elecciones y suponiendo que se logre ganar el sindicato, si se pierde, sabemos que va a haber un plan de lucha por largo tiempo hasta terminar con el fraude, imagino yo lo que estás planteando. Y no vamos a permitir que haya elecciones con fraude. Claro, por eso. Y si se llega... Y si se ganó, o se ganó, o no hay elecciones. Claro, y si se llega a ganar, una vez consolidada de nuevo la línea de Sarmiento para la Bordeaux, ¿cómo va a ser la relación con el gobierno, con las empresas, con el resto de los trabajadores, en esta coyuntura que se abre de amplio ajuste? Nosotros somos una lista que somos independiente a todos los partidos políticos y a todos los gobiernos, más allá que todos tenemos unitancia política. Nosotros somos una lista de clases, clasistas. No se me acuerdo con nadie. Más allá de las simpatías que vos tratés, porque nosotros tenemos compañeros que son peronistas, que opinan que este es su gobierno, tenemos gente de izquierda, tenemos de todo. Pero las determinaciones que tomamos dentro del sindicato son independientes a quién gobierna. Totalmente. Sí, ¿cómo le ha estudiado la experiencia política esta de, de alguna manera, también tener representantes en el gobierno, en el Parlamento, y imagino yo que habrá sido un ejercicio de ida y vuelta en donde habrán planteado, no solamente el problema salarial. Yo una de las cosas que veo como uno de los problemas de los trabajadores, yo soy metalúrgico, es que nos llevan las discusiones siempre solamente al problema salarial. Como un techo, el límite es este. Y la verdad que uno ve el país que se está desarrollando ahora y se plantea que uno debe plantearse qué tipo de sociedad queremos. Y en ese sentido, si el límite de la pelea salarial sirve o tenemos que avanzar a disputar el poder a esos grupos económicos. A nosotros este problema no lo tenemos. Porque nosotros, a ver, la burocracia a nosotros nos acusa de que nosotros somos un apéndice de izquierda socialista. Porque, vos sabés que yo milito ahí, a Ricardo también, a Benca también. Tenemos un sector del cuerpo de legado que militamos. Nosotros hacemos política acá, porque la salida es política. Y los peronistas nos acusan de que hacemos política. Claro, lo que pasa es que ellos no pueden hacer política, porque ellos van a defender el ajuste. Nosotros, obviamente, nosotros discutimos un modelo de país, discutimos un modelo de sistema, discutimos un modelo de ferrocarril. La consigna central nuestra es un ferrocarril al servicio del pueblo y un sindicato al servicio de los trabajadores. Una consigna que el otro día fui a Uruguay, a la Unión Ferroviaria, y que casualmente tiene la misma consigna. Es una consigna muy profunda, porque se habla de un modelo sindical con democracia interna, y un modelo de país, un ferrocarril que está al servicio del transporte en todo el país para bajar los costos, para tener costos operativos mucho más bajos. Estaba en beneficio de la sociedad. Entonces, nosotros hacemos política y la hacemos con honra, a pesar de que la burocracia se asienta sobre el atraso de un sector de trabajadores y no hacen política. Estoy claramente, digo, y el problema es político, no es. Y aparte, ustedes, muchachos, ustedes defendieron a todos los gobiernos. Porque, a ver, Sassi estuvo con Mandazo, ¿te acordarás? Sí. Después estuvo con Macri, con Macri, fue el trastorno más importante que tuvo, o sea, del Macri, ¿no? Entonces, y ahora está obviamente con Mandazo. Y mañana va a estar tío fijo, y estos se pintan la cara y te cantan chichuá, chichuá, ¿eh? No te quiero perder la duda. Porque el que tiene la billetera es el tipo que los dirige a ellos. Bueno, son modelos sindicales distintos, obviamente. Bien. Pollo, te agradezco el tiempo que brindaste para nosotros. Entonces, podemos plantear o decirle a la audiencia que se vienen momentos muy difíciles para el Sarmiento y que están en estado de alerta. Sí, si querés más información, porque, a ver, son algunas definiciones más políticas que tenemos, pero, obviamente, primero quiero discutirlo mañana en la Asamblea, porque es muy importante el voto de los compañeros, porque después de eso los van a tener que bancar con el dromo los compañeros. Claro. Luego mañana a las diez de la mañana tenemos la reunión de la Borda y ahí terminamos a definir algunas cosas que están muy relacionadas con el tema de ver cómo, para dónde avanzamos. Y si querés, hablamos en forma privada o pública, como quieras. Perfecto. En concreto está que si hay fraude no hay elecciones. No, no, no. Nosotros vamos a garantizar las elecciones sin fraude. Vamos a ver bien la táctica que vamos a utilizar, pero elecciones en Sarmiento tienen que haber y tienen que ser sin fraude. No hay espacio para que haya fraude. No hay ningún espacio. Y lo vamos a garantizar con los laburantes movilizados. Así de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias. Un fuerte abrazo a todos los compañeros de la radio. Igualmente. Ahí estuvo Rubén, el pollo sobrero, hablando con la voz del obrero. Vamos a un corte y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.